Mi nombre es José Garagorri, estoy en el área de injerencia informática. Acá en Sostren estamos en esta oportunidad llevando a cabo el primer DEFCAN en la ciudad de Caracas. La idea del DEFCAN es promover e incentivar a todas aquellas personas en el área de tecnología a poder llevar a cabo sus ideas y sus proyectos basados en normalmente software libre, buscando siempre optimizar y buscar las herramientas y los frameworks de desarrollo más apropiados que puedan lograr los mejores rendimientos o tiempos de respuesta con respecto a cada uno de los lenguajes de desarrollo. ¿Cuáles son los lenguajes de desarrollo que actualmente están teniendo auge? Las razones por las cuales tienen su auge, cómo podemos nosotros utilizarlos, implementarlos, si tienen algún costo o no tienen algún costo, si pueden ser de fácil acceso, si tienen la oportunidad de libre aprendizaje o deben tener una guía con respecto al aprendizaje. Digamos que en este caso es conocer un poco cada una de las personas que han tenido un granito arena en todo lo que es la evolución con respecto a lo que es software libre acá en Venezuela. Prácticamente conocernos entre cada uno de los otros, lograr integrar y sacar adelante un proyecto exitoso para Sostrain y quienes estén dentro de Sostrain. Más o menos ese es el enfoque con respecto al DEFCAN. Y para quienes están interesados en poder seguir este evento, el DEFCAN, que no va a ser el último, es el primero de muchísimos que vamos a estar llevando a cabo, pues sería bueno que nos pudieran seguir a través de nuestras páginas web www.sostrain.com.be o a través de Twitter, donde el nombre que nos puede identificar es Softrain underscore Venezuela o a través de Facebook, el cual les va a permitir conocer un poco nuestra trayectoria, qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos impulsando lo que es el evento de DEFCAN o todo lo que esté relacionado a tecnología.